Bueno familia, ya nos encontramos en lo que sería la pantalla principal del Craftman Prohibido, Craftman Indonesia. Primero que nada quiero empezar cambiando mi aspecto, porque el Steve que está ahí no me gusta para nada. He de decir que este Craftman me dejó colocar mi skin sin ningún tipo de problema, y creo que tenemos skins gratis desbloqueadas. Esta se parece mucho a mi skin si nos ponemos a pensar. Otra cosa rara que noto de este Craftman es el nombre que tengo por defecto. Creo que se alcanza a leer un poquito, pero si nos vamos a ajustes y en perfil, vean el nombre tan largo que tengo. Es más, parezco hasta un hacker, ¿no creen? Pero ahora sí vamos a hundirle el botón de jugar, que es lo más importante. Veamos a ver por qué está este juego prohibido en muchos países. Nos encontramos con un solo mapa, y veamos cómo se llama. El nombre de este mapa es Map Nuasa Indonesia. Capaz si hasta nos encontramos algo ilegal en este mapa. Así que te recomiendo que estés muy atento para que no te pierdas ningún tipo de detalle. Vean que trae pack de recursos y pack de comportamientos ya incluidos en este mapa. Que si nos ponemos a pensar, en verdad que son bastantes. Pero al parecer tengo que activarlos uno por uno, así que activemos los que sean más convenientes. Y ahora sí vamos a hundirle a crear o a jugar, como ustedes le llamen. Yo la verdad estoy bastante inquieto porque no sé qué podamos encontrar. Y WTF, el logo arriba dice Minecraft. Es que ni eso fueron capaces de cambiarlo. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Vale chicos, aparecimos en esta casa. Supongo yo que somos habitantes de este terreno. Veamos si tiene algo interesante. Es como otra salida, ¿no? WTF. Y vean el nombre de esta persona. Penjual. Pero amigo, eres bastante narizón, ¿eh? De casualidad no eres argentino, che. Espero que ningún argentino se ofenda con esto. Veamos qué pasa si lo hundimos en el botón de hablar. No, pero claro que voy a entender a la perfección lo que hice, ¿no? Vean que dice Maui Belipi Apa. Supongo yo que es indonesio, indonesia. No sé cómo se dice el idioma. Pero ustedes se entienden a lo que voy. Sería bastante épico que estuviese en español, ¿no? Vean lo que nos encontramos en este momento. Tremenda moto, mi hermano. Aquí nos podemos subir, pero al parecer esta moto anda en mantenimiento. Vean que el sillón está en la parte de arriba. Así que creo que esta no funciona. Habrá que buscar otra. Puedo notar que las calles son bastante grandes. Y ya es de noche. Me gustaría salir, pero de día. Ya que de noche, pues seguramente no encuentre nada bueno. Acá nos encontramos con otro restaurante. Y supongo yo que esta es otra vendedora. Con la cual también se puede interactuar. Vean, voy a presionar donde dice hablar. Y también tiene el mismo idioma. Escucho un sonido bastante raro. ¿De dónde viene? Esta cicla es como de los que trabajan en domicilios, ¿no? Y creo que esta cicla está emitiendo ese sonido, vean. Pero mejor no lo pongo mucho porque después me gano tremendo copyright. Acá nos encontramos con estos cositos que son como tiendas rodantes, se podría decir. Lo cual está bastante fachero. No, chicos. Definitivamente esa música hace que este juego se vuelva muy perturbador. A lo bien que sí. Acá tenemos lo que sería otra tienda. Que esta tienda se ve bastante particular. Ya que son como algas, ¿no? Yo realmente desconozco eso. Soy un ignorante, así que no puedo saber mucho del tema. Lo único que sé es que este man sí que está bastante fachero. Y al hablar también aparece el mismo texto, nada del otro mundo. Acá tenemos otro vendedor, pero al parecer este vendedor no le gusta vender. Ya que está de espaldas. O seguramente se guarda algún misterio. Yo la verdad es que empiezo a sospechar de que este vendedor traiga algo bastante turbio. Así que mejor ignorémoslo. Antes de seguir con el video, te quiero recomendar una aplicación. Que créeme que te va a servir mucho. Te presento TeleLatino. Una aplicación de streaming que contiene las mejores series del mundo. También cuenta con las películas más populares. Además, puedes ver a través de TeleLatino programas deportivos. Ahora no tienes excusas para no apoyar a tu equipo favorito. Cuenta con televisión de todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Y adivina que, con el enlace que te dejo en la descripción del video y en el comentario fijado, obtienes una versión gratuita y disponible para Android y televisión. Ahora dime, ¿qué esperas para descargarte de Latino y empezar a ver tus series favoritas? Escucho movimientos en el agua. Ah, bueno, pobrecito el caballo. Se ha quedado atorado. Venga, bro, ayudemos al pobre caballito. Toca destruir esto con la mano. Dale, caballo. Es hora de que salgas de ahí. Espérate, destruyo esto de bambú. Listo, caballito, sal. Bueno, al parecer el caballo vive feliz ahí en el agua. Opa, chicos. Acá tenemos lo que sería otra moto, pero esta moto ni siquiera es mía. ¿Será que me la robó? Veamos si aquí dentro de esta casa hay alguien. ¿Hola? Bueno, aparentemente no. Pero bueno, ignorando eso... Ah, no. Ya creo que encontré el dueño. Hola, mi bro. ¿Será que tú me prestas la moto un momentico? Me dijo que no, pero igualmente me la voy a llevar. Así que vamos a acelerar esta moto. Ojito. Ojito, ojito, que esto está muy raro de conducir. Si les soy sincero, voy a atropellar a alguien seguramente. Vean que ya la estoy manejando, pero en lo personal no me gusta para nada. Mejor voy a dejarla abandonada porque acá acabo de encontrar otras motos. Y what, hermano, vean estas motos de aquí. Si literalmente esta moto es esta que están viendo ahora mismo. Nada, loco, una locura. Vamos a ver cómo anda. Uy, pero esta es rapidísima, ¿no? Vean, vean. Ahí vamos, ahí vamos. Y esta es súper rápida. What the fuck. Esta sí que me lleva para cualquier lado en un momentico. En la ciudad podemos encontrar carros como estos, que en verdad están bastante bien hechos. What? Esa parece la bandera como de Venezuela o de Ecuador, ¿no? Aunque, bueno, prácticamente está al revés, pero se parece un poquito. Chicos, y también hay tiendas como estas, que la verdad están bastante buenardas. Y vean que hay nuevos ítems como este, que sería una cereza, ¿no? Y por acá no sé qué sea esto. Tiene una mala pinta. Yo quiero encontrar qué más hay. Quiero encontrar lo ilegal. Uy, por acá hay algo bastante interesante. Unas letras bastante sospechosas, que no voy a leer para nada. Porque no quiero que nada me aparezca a medianoche. No, y la casa está súper vacía. What the fuck. Vean, chicos, acá está la bandera de Colombia, pero al revés. Prácticamente, si yo volteo el video, ya sería la bandera de Colombia. Pero ya averiguando un poco, esta bandera le pertenece a un país de Asia, que se llama Armenia. Bastante interesante saber eso, ¿eh? ¿Saben qué sí me parece bastante curioso? Es el hecho de cómo está la carretera. Vean que si nos ponemos a observar, va subiendo de a poquito, de a poquito y de a poquito. Es un detalle bastante buenardo. Y vamos cruzando la calle de la zona de mercado. Vean que hay muchas cosas. Por ejemplo, acá está lo que supongo yo que es el creador de este mod. Y los aldeanos que claramente están dispuestos a trabajar, ya que están súper tiesos, vean. No hacen nada más que esperar a que lleguen clientes. Aunque la musiquita esta está bastante turbia. Gente, hola, soy Peche del futuro. Y me di cuenta de algo bastante perturbador. En el audio que acabaron de escuchar, se escuchan voces. Me tocó subir el volumen al máximo para que se escucharan. ¡Uy no! Muy WTF. Yo la verdad es que ando con la piel erizada, pero mejor sigamos con el video. Yo creo que si me levanto a las 3 de la mañana y juego este Kratman, un susto sí que me voy a llevar. Bueno chicos, la verdad es que esta ciudad está bastante bien como para pasar el rato. Pero veamos qué pasaría si yo creo un mundo en supervivencia. Vamos a ver qué tanto trae. Vale gente, ya me encuentro en lo que sería Kratman Indonesia, un mundo totalmente común y corriente. Algo que tengo que destacar es que la optimización está bastante bien. Quiero saber y me gustaría saber si hay algunos mobs añadidos o cosas bastante raras. Hasta el momento he notado que no hay nada pero nada raro. Así que se podría decir de que esto es una versión totalmente vanilla. ¿A qué me refiero con vanilla? Es que no está para nada modificada. Así que si ustedes quieren jugar survival puede estar bastante bien. Ya que las texturas también son muy bonitas. Pero ahora vamos a ver qué pasa si me meto en modo creativo. ¿Será que cambia mucho? Vale chicos, ya me encuentro en lo que sería modo creativo. Vamos a ver qué tiene. Solo espero encontrarme con cosas nuevas. Así que voy bajando por este inventario. Lo cual puede estar bastante tardado porque Minecraft cuenta con muchos bloques. Bueno, digo Minecraft porque prácticamente es eso, ¿no? A pesar de que el nombre es Kratman, es una copia de Minecraft. Uy, ya nos encontramos con mods bastante interesantes. Uy, también contamos con ítems bastante anormales. ¿Será que esto me lo puedo colocar? Bueno, al parecer el peto no me lo puedo colocar. Seguramente es decoración. Pero creo que este Kratman lo he visto antes. Ya que como pueden ver, puedo colocar cosas, pero están invisibles. Vean, las coloco, pero no se ven. Y están aquí, creo. Les puedo pegar, vean, escuchen. Esto sí que es lo más subrealista que me ha pasado. Vean que contamos con trofeos. Lo cual obviamente no tiene sentido. ¿Para qué carajos quiero trofeos? Y un campamento. Que este campamento está por este lado de acá. Vale, esto lo he visto antes en otro video. En teoría deberían aparecer dragones, pero al parecer están súper bugueados. Vale chicos, otra cosa que tengo que añadir de este Kratman. Es que al parecer está la pantalla principal. Pero no es la pantalla principal del todo. ¿A qué me refiero con esto? A que si me salgo del juego y lo vuelvo a abrir otra vez. Vean lo que va a suceder. Aparece esta pantalla principal. La cual también hemos visto anteriormente en algunos videos. Y lo más importante de esta pantalla de carga. Es el segundo botón llamado instalar mapas. Vamos a presionarlo. Y acá contamos con mapas de toda clase. Mapas de terror, mapas de diversión. O sea, este Kratman Indonesia te trae tremendo pack de mapas. Porque sin exagerar. Son muchísimos los mapas que podemos jugar. Por ejemplo, por probar uno. Veamos a ver cuál me puedo encontrar que se vea interesante. Este que está aquí. El piso es lava. Vamos a descargarlo. Y ya nos encontramos con lo que sería el mapa del piso es lava. Y no, hermano. Loco. Yo recuerdo cuando subí este mapa a este canal principal. Que recuerdo que para ese entonces pedí como 30 likes. Y en el video de hoy, como bien dice el título. Vamos a estar jugando lo que es el piso es lava. No, what the fuck. Esto me va a llenar de nostalgia jugarlo. Pero venga, bro. Quiero intentarlo. A ver qué tal está. Acá estamos. Nivel 1. Y no, hermano. El perro. Loco. Yo recuerdo que la primera vez que jugué este mapa. Creo que este perro se me murió. Eres un peca. Y hay que meterlo por ti. No, no, lobito, lobito. No, no, no. Wow, loco. Tremendos recuerdos que me trae jugar esto. En este momento ando peche modo nostálgico. Y creo que, a decir verdad, hemos avanzado mucho en este canal. Me siento bastante feliz al ver el antes y ahora el después. Se nota demasiado la calidad, bro. Bueno, lo malo nunca cambia. Porque sigo siendo malísimo. Voy a ver si sigo jugando este mapa pero ya fuera de grabación. Entonces queda claro que este Kratman está bastante entretenido Así que chicos sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Chaito